Hola, aquí San Juan al aparato y San Juana al otro aparato. ¿Qué pasa? ¿A qué estabas? Una bicicleta con otra bicicleta y estoy un poco frustrado. ¿Por qué te ha pasado? Sí, porque hoy, antes de venir para el entreno, mira una cosa que se llama claves para realizar la práctica de lo que vendría a ser un buen entreno de bicicleta. Y hay unas cuantas claves. Y la primera clave dice no pasar por ciudad cuando empiece el entreno porque te vas a encontrar los semáforos. Nosotros no tenemos otra escapada. ¿Por dónde vamos si no? Venga, va, tira para allá. Siguiente punto, mira, este nos vamos a animar. Punto número dos, este lo cumplimos. Muy importante que al inicio del ejercicio realice un buen calentamiento. Mira, bien caliente que vamos tú. No puedes más, ¿eh? No puedo más tú. Sí, lo que pasa es que luego pone una puntilla que dice. Y sobre todo, en este calentamiento no realice ninguna subida pronunciada. Mira, mira, mira. Mira qué subida, que como dejemos la bici calada no llegamos arriba tú. Bueno, el segundo tampoco lo cumplimos ya. Bueno, a ver si el tercero hay más suerte tú. ¿Qué ves esta subida? Perfecta, ¿eh? Para calentar. Sí, sí, dormirás caliente hoy. Sí, sí. Ay, ay. Yo normalmente me levanto caliente ya. Pasa que luego lo arreglo y salgo a entrenar tú. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Uy, uy, uy. Collons. Llevamos dos kilómetrillos y ya nos encontramos esta pared, ¿eh? Esto pasa que puede ser bueno de nada. De ninguna manera. Número tres. Y este ya es importante y además dependía de nosotros, ¿eh? Empezar la ruta a poder ser a primera hora, entre las 7 y las 8 de la mañana. ¿Qué hora es? Pues deben ser las 12. Esto quiere decir que llevamos que 5 horas de bici. Sí. ¿Sí? No. Bueno, en realidad si miráis el Runtastic veréis que llevamos 10 minutillos. Pero yo también diré una cosa. ¿Para qué salir tan temprano? Sí. Si luego no sabes qué hacer a un mediodía. Claro. ¿No? Claro, ya va bien. Oye, hace frío a primera hora. Entonces, jodís, si vas a hacer 2 o 3 horitas tampoco hace falta levantarse. Claro, ¿tú a qué hora te levantas entre semana? 6 y media, 7. Coño, pues el fin de semana al doble, a las 12. Claro. Y ya está. Número 4. Pero hay que llevar las capas justas de ropa para el clima que toque. Y mira, la primera subida. Pero es que me quiere cambiar de modelito, ¿eh? Es que me estoy asando. Mira, también te diré una cosa. Mejor llevar de más que de menos. Esto siempre. Yo la verdad es que esto lo tengo muy claro. Prefiero y mejor llevar de más aquí, ¿eh? Llevar un poquito de más que llevar de menos. Porque cuando estás muy delgaducho, hostia, a la que hace frío no sabes qué hacer. Entonces, siempre, déjate un poquito de más por aquí. Lo delgaducho yo voy a por ti, ¿eh? Que a mí me se me arranca falta de grasa. Por eso, por el frío. Ah, vale. ¡Por el frío! Número 5 y más importante. Que la gente con la que salgáis, sea pareja, grupeta, lo que sea, estéis a un nivel similar. A poder ser que ellos estén un poco más fuertes que vosotros. Así os llevan con el gancho y tenéis que perseguirle. Pero como con mi hermana hoy no es el caso, y hay un poco de diferencia de nivel, hay dos opciones para solucionarlo. Primera opción, decir, mirad, yo hago una cosa. La paso, sprinto un poco, tiro para adelante, luego giro, doy media vuelta, tiro para atrás, la adelanto por detrás y tiro para abajo, para abajo, para abajo. Doy la vuelta, vuelvo a subir y la vuelvo a atrapar. Entonces, esto ahora me permite desfogarme un poco. Allá al fondo está la San Juana. Así me voy haciendo gas, gas. gas a fondo, aprieto un poquito y la pillo, ¿no? ¡Eh, San Juana, ya estoy aquí! ¡No preocuparte tú! Ya ha llegado yo. Que salgo al sprint, ¿eh? Venga, yo... Es para la cámara, luego reviento en 10 metros, pero al sprint... ¡Venga, venga, venga! Aquí a darle duro. Juana, acabo de contar la clave número 5. ¿Cuál? Por el culote de la hija. Siempre pica, siempre pica. Y punto número 6 y más importante. Acabar el entreno con otro entreno de escaleras, tú. ¿Qué? Que te muestran de 10, ¿no? Que nos vienen 4 pisos, ya lo sabes tú. Sí, sí. ¡Uh! Venga, va. Uno, dos, tres. Bueno, subiendo, subiendo. Nada, va. Punto número 6 y más importante. Disfrutarlo y pasárselo muy bien. Y ahora una buena combinada. ¿Qué vamos a comer, San Juana? No sé, pero... Hago que esté bueno... Ay... Que me esté muy lleno de hambre. Pero también que se asanote. Sí, porque ayer nos fuimos al cine y me comí unas palomitas, chaval. Que todavía las estoy quemando hoy. Pues venga, va. ¿Nos vamos pa' allá? Vamos pa' allá. Venga.